Carlos está al frente de la farmacia de La Pilarica. Hasta el próximo jueves ofrece de forma gratuita realizar unos sencillos test a todos los interesados en saber si tienen carencia de vitamina D. Es una prueba muy similar a la del coronavirus. La campaña consiste en hacer una medida en la población general que no tome ningún suplemento ni ningún medicamento de vitamina D para ver si la población tiene o no tiene déficit en esta vitamina que es tan importante. Junto con Cefal, la Sociedad Española Profesional de Farmacia Comunitaria pretende hacer un sondeo inicial para detectar si realmente hay carencia de vitamina D en un porcentaje significativo de población. Parece una vitamina olvidada y sin embargo es responsable de funciones imprescindibles de nuestro cuerpo. Siempre se ha relacionado con el tema de la osteoporosis y se ha visto que es más importante incluso que el calcio. Pero después de la pandemia hemos visto que no solamente la osteoporosis, ya sabíamos de antes pero lo hemos constatado con más fuerza, que el déficit de vitamina D está muy relacionado con procesos de tipo inflamatorio, con enfermedades de tipo autoinmune, el desarrollo cognitivo, el desarrollo de problemas digestivos también. El aporte natural a nuestro organismo es sencillo, pero su absorción depende de muchos factores. Los niveles de vitamina D no suben porque se tomen muchos suplementos. La dieta es básica, una dieta rica en alimentos como por ejemplo el pescado azul, huevos o aceites como el presente en el aguacate son básicos para mantener un buen nivel de vitamina D. La luz del sol es básica para la formación de la vitamina D, no para la formación sino para la transformación de la vitamina D. Tiene que ser activada a través de la luz del sol, a través de la piel. Se ingiere a través de la dieta pero se transforma a través de la piel. 20 minutos diarios con los brazos y la cara destapados son suficientes. Un simple paseo hacia el trabajo o hacer la compra. Remedios sencillos y agradables.